Visita. Hasta la próxima. Buenos días, Camino. ¿Cesario? ¿Sucede algo? No, nada. Tan solo quería interesarme por ti. ¿Cómo estás? Veo que ya está al tanto de lo sucedido. Como todo, Acacias. Lo escucharon los señores en la fiesta de Don Marcos, luego lo supieron los criados y de ahí el resto del barrio. Hasta el párroco se ha enterado. Ya me lo imaginaba. Incluso ha llegado a los oídos de la familia de Defonso. Pero... ¿Acaso no sabían que estaba... impedido? No. Y les ha resultado una deshonra enterarse de esta manera. Mi esposo está muy afectado. Anoche tuve una discusión muy fuerte con su abuelo. Pero no era el ojito derecho del Marqués de los Pontones. Usted lo ha hecho Cesario. Lo era. Y ha perdido el único apoyo que tenía en su familia. Ya. Entiendo que esté destrozado. Ni se imagina hasta qué punto. Para él... discutir con su abuelo es... la muerte. Lamento lo que está pasando, Camino. Tanto por tu marido como por ti. Sí. De verdad. Lo siento. Cesario, disculpe. Haga el favor de no distraer a mi hija. Tenemos mucho trabajo en el restaurante. Claro. Disculpeme, doña Felicia. Con Dios. Con Dios. No entiendo por qué he tenido que hablarle con tanto destino al sereno. Tan solo trataba de evitar que te siguiera molestando con sus chismorreos. ¿Chismorreos? Es preocupación sincera, madre. Ayer también se interesaron por ti doña Susana y doña Rosina y no fuiste tan comprensiva. No entiendo por qué le tienes que contar al sereno tus cuitas cuando tienes a tu disposición a las señoras que sinceramente se interesan por ti. Sinceramente dice, madre. Contigo no se puede. Por cierto, no sé si te habrá comentado tu marido la conversación tan poco agradable que tuvimos ayer. Tan solo le reclamé su farsa. Que me dijera por qué nos había estado engañando. Mal hecho, madre. Ya le dije que no se entrometiera. Solo quiero ayudarte. Quiero que sepas que comprendería perfectamente que pidieras la anunidad matrimonial. No entiende nada. Que fons estás en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El defonso? ¿El defonso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En la vista de mi jacinto? El defonso, aparece, por favor. Y el sagrado juramento de nunca abandonar un hombre en el campo de batalla ¡Hasta perece el tono! ¿Ese no es? Cumplirás con tu deber aunque sea lo último que hagas en esta vida Emilio Leponso